El caso de la arquitecta asesinada ha dado un giro tremendo. Las familiares del policía, quien fue que asesinó a la joven, se han pronunciado y han dado declaraciones. La misma hija de la arquitecta habló con el pastor Marcos Yaroy y le dijo lo que vivió. Ella es la única persona que ya le ha manifestado la situación como fue de la parte de ella. Pero hay un asunto que al final lo que queremos es que se aclare, que se aclare esta situación. Pero todo conlleva a que fue un fortuito accidente y mal manejo de la ira. De hecho, más adelante voy a hablar con algunos temas de la culpabilidad de ese padre por su irresponsabilidad. De montar a su esposa embarazada y a dos niños más en motor. Estamos hablando de cinco personas con las que vienen en el vientre. Que ya una persona, según tenemos el conocimiento, la concepción de la vida, desde que se une el óvulo con el feto, muy bien, hay vida. El feto ya es después de la unión. ¿El feto es después de la unión? Sí. Ah, bueno, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, entonces. Sí, pero ella ya tenía un feto en su vientre. Exactamente, pero automáticamente se une. Se unen y hay un feto. Hay un feto. No importa un día o dos días. Hay un muchacho. Hay un niño ya. Hay un muchacho. Hay una vida. Entonces, es una responsabilidad. Hoy, casualmente, me topé y me van a excusar esa familia. Me van a excusar porque esa imagen me la mandó una persona muy creíble. No muy creíble porque la imagen está ahí. Una familia, papá, mamá y tres muchachos. Bueno, es un motor. Entonces, es una irresponsabilidad que usted, atención motorista, motoconchista y toda la persona. Amelo ahí. ¿Eh? Que anden en un motor. Señor, si a usted le pasa algo andando más de dos personas, es su responsabilidad. Porque no me diga usted que cualquier piedrecita o cualquier rebase o cualquier frenón o cualquier accidente, los accidentes pasan. Los accidentes pasan. Y eso es algo dentro de lo normal, si se quiere. Pero, no me diga usted a mí que usted es un motorcito con la mujer y tres muchachos. Usted va a tener la habilidad de poder salvaguardar la integridad física de su familia. Entonces, es una irresponsabilidad de ese policía que si él hubiese andado solo, cuando ya no pasa, o él y la mujer. Porque, según las declaraciones de los familiares de policía, y la mujer también, que se ven que son personas humildes. Por eso, yo decía, hay que esperar. Dice ella, que cuando él vio al niño en el suelo, pensó que estaba muerto. Un asunto de ira, un asunto de ira. Sí, el tipo ahí se le... Se le cruzaron los cables, como dicen en el argot popular. No justifica. Jamás, ni nunca. Quitarle la vida a un ser humano, y de la forma fría que él lo hizo. Pero, Roberto, hay que decir, antes de irnos a la pausa, que hay un video en donde se ve como la yipeta del arquitecta pasa, y detrás pasa el joven en el motor. Según lo que percibí en el video, el joven que le dispara, Yanil Disla Batista, el cabo. El cabo Yanil Disla Batista. El cabo Yanil Disla Batista. Él va detrás. Entonces, en fracción de segundos, dejó la familia tirada, ¿verdad? Entonces, apareció alguien que se montara en el motor con él, y alcanzó al arquitecta. Todo eso pasó en fracción de segundos. Eso es algo que hay que analizar también. Pasó un tiempocito, porque alguien vino, porque como él es oriundo de por ahí mismo, vino la persona que lo están buscando, y debe de entregarse también, porque lo van a investigar a ese motorista que le cayó atrás. Parecía que le dijo, ven, 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 que mató a mi hijo, y el motorista que vio pasando por ahí, mátate, y le caían atrás. ¿Tú ves? Ahora, ese motorista cuando viene a ver, no sabe las intenciones. Pero, hay que esperar. Donde la Policía Nacional se guayó, y hizo EEE, MMM, PPP, fuera del cajón, fue dando unas declaraciones a priori, sin terminar las investigaciones, porque el policía dio unas informaciones que no concuerdan mucho. Primero dijo que fue que se le escapó un disparo, pero después se descubrió que hizo como cinco o seis disparos. ¿Eh? Impactante. Así es, Pablo. Ahora, dígame. No, que tú dices que la policía dio una información a priori. Siempre sucede ese tipo.